Tonta distancia Mi mala historia, en un mismo lugar Cuentas tus mentiras, la noche viene igual Cuantas las cosas que podrías encontrar Un minuto que no encierra verdad Cuantos dos días y no vas a escapar Un segundo y el tiempo se te va Cuanta distancia, hoy no podras andar Pasan las horas y la noche viene igual Cuantas las cosas que podrías encontrar Un minuto que no encierra verdad Cuantas dos días y no vas a escapar Un segundo y el tiempo se te va Cuantas las cosas Que podrías encontrar Un minuto que no encierra verdad Cuantas dos días y no vas a escapar Un segundo y el tiempo se te va Donde el mundo te dejó Cuando el tiempo parecía andar ¿Cómo puedo yo encontrar Una sola gota sin llorar Donde el viento te llevó Una sola gota sin llorar Y el mundo comenzó a sangrar Una sola gota nada más Y el cielo comenzó a llorar Cuando el hombre empezó a matar Y el mundo comenzó a sangrar Cuando todo empezó a cambiar No hubo nadie que voltó a mirar 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 Donde la luna no brilla más Donde la vida no pudo habitar Y cuando no haya como respirar Una nube gris llorará Y si el hombre quisiera cambiar Y el mundo volvería a su lugar Es la vida quien te esperará Y habrá un cielo que te cumplirá Donde el hombre empezó a matar Y el cielo comenzó a llorar Cuando todo empezó a cambiar No hubo nadie que voltó a mirar 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 Esta historia es sencilla Pues solo cuenta un día de nuestras vidas Una historia de poemas, imagen de mis ideas Dolor de viejos colores Palabras de viejas canciones Sabor de viejos dolores Dolor de viejos amores Tristes recuerdos, un mismo lugar Sueños de niños quedaron atrás Simples poemas, simples canciones Simples historias contadas para recordar Un mismo lugar Sueños de niños quedaron atrás Simples poemas, simples canciones Simples historias contadas para recordar Esta historia es sencilla Pues solo cuenta un día de nuestras vidas Dolor de viejos colores Palabras de viejas canciones Sabor de viejos dolores Dolor de viejos amores Tristes recuerdos, un mismo lugar Sueños de niños quedaron atrás Simples poemas, simples canciones Simples historias contadas para recordar Un mismo lugar Sueños de niños quedaron atrás Simples poemas, simples canciones Simples historias contadas para recordar Un mismo lugar Sueños de niños quedaron atrás Simples poemas, simples canciones Simples historias contadas para recordar Una historia escondida En el fondo de mi vida Vamos a despertar Hoy vamos a mirar a la gente De los muertos Simples poemas, simples canciones Gracias por ver el video. 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 ¿Dónde ¿Dónde? ¿Dónde estoy? ¿Dónde? ¿Dónde están mis sueños? ¿Dónde está? 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 Castillos de arena, imperios de dolor, templos de odio y de miseria Retratos de una tierra, de venadas o existir por la avaricia y la materia Pobreza, mil guerras, sobrevivir así es un milagro de historietas Quisiera que entendiera, no nos sirve construir y destruir lo que nos queda Encerrado sus heridas, destruyendo sin parar, separando las fronteras, comentando la maldad Agravando las heridas, mitigando la verdad, condenando a esta tierra sin la vida en su hogar Girando en cadena, visiones de poder, hambre, dinero y deficiencia Creciendo en la ciencia, demoniando los pilares de la armonía y de la existencia Cerrado sus heridas, destruyendo sin parar, separando las fronteras, comentando la maldad Agravando las heridas, mitigando la verdad, condenando a esta tierra sin la vida en su hogar Agravando las heridas, sin la vida en su hogar Agravando las heridas, libertad de la intoerro Agravando las heridas, November 16, 2017 Agravando las heridas, muchísimas gracias Cuando estas0000 en la vida en su hogar Siguiente con las heridas y señaladas Agravando las heridas, sin la vida en su hogar Dando vueltas, dando vueltas por la ciudad Nena Dando vueltas, cansado de tanto buscar Nena, no me tortures más, no, 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 no Pensando solo en tu piel Qué piel ¿Vale? 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 Dando vueltas, quedando por la ciudad Dando vueltas, quedando por la ciudad Lena, no me tortures con tu piel Llorando vueltas, quedando por la ciudad 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 Nena, no me tortures más Porque estoy pensando solo en tu piel Nena Tuve un sueño largo y tranquilo Caminaba por el tiempo y encontré El mundo oscurecía Y la luna caminaba en él Tuve un sueño largo y tranquilo En él miraba a la luna y le pregunté La historia de la vida Lo que ha visto y lo que vendrá No me siento impotente Al ver que la mente Destruye a la gente Que invenen fronteras para pelear Son pocos los hombres Que crecen y mueren Dejando en el mundo Tiempos de paz, tiempos de paz Que envenen fronteras para pelear El amor No hace falta nada, solo el amor El amor El amor No hace falta nada, solo el amor Y nada más Tuve un sueño largo y tranquilo He escuchado las notas de esta canción Y las voces de esa canción Y las voces de esas almas Que soñaron lo mismo que yo Esas voces eran tan fuertes Que la luna las escuchó Miró a la luna las escuchó Miró a la tierra y dijo No quiero volver A pensar que me siento impotente Al ver que la mente Destruye a la gente Que invenen fronteras para pelear Son pocos los hombres Que crecen y mueren Dejando en el mundo Tiempos de paz, tiempos de paz Que envenen fronteras para pelear Que envenen fronteras para pelear El amor No hace falta nada, solo el amor El amor, el amor, no hace falta nada solo El amor, el amor, el amor, no hace falta nada solo El amor, y nada más El amor, el amor, el amor, no hace falta nada solo El amor, el amor, el amor, no hace falta nada solo La entrega y el alma Y estoy con mis manos caídas y mis ojos te miran y no quieren llorar Que el sol me encuentre, me dé calor, que el tiempo me alegre como un día prometió Porque hoy estamos juntos y porque hoy te quiero ver cantar La vida que te entregué fue amor Fue mi tiempo y dio lo suyo al momento La vida que te entregué fue amor Y yo soy tu amigo y le escribo al destino La vida que te entregué fue amor Fue mi tiempo y dio lo suyo al momento La vida que te entregué fue amor Y yo soy tu amigo y yo soy tu amigo y lo escribo al destino Que el sol me encuentre, me dé calor Que el tiempo me alegre como un día prometió Hoy soy la historia que al tiempo confió la entrega y el alma Y estoy con mis manos caídas y mis ojos te miran y no quieren llorar Porque hoy estamos juntos y porque hoy te quiero ver cantar La vida que te entregué fue amor La vida que te entregué fue amor Fue mi tiempo y dio lo suyo al momento La vida que te entregué fue amor Y yo soy tu amigo y lo escribo al destino Lo que el tiempo escribió Cada día el tiempo se acerca El reloj marca horas inciertas Todos somos fichas del mismo juego No existe misterio, lo puedes acabar No te das cuenta, caminas hacia atrás Tus pasos quieren, manos en piedad Desesperado miras tus huellas Y no quieres dejar de jugar Si algún día cae el infierno Y tú sientes olas de viento Nos cruces el fuego a paso lento El remedio es poderlo apagar Muchas leyendas quedaron atrás Dioses inertes que no volverán Desesperados miran tus huellas Que cada día se alejan más Cada día el tiempo se acerca La única vía es mirar tu interior Muchos de nosotros sobramos para otros Y los otros crecen Dueños en la tierra Muchos de nosotros sobramos para otros Y los otros crecen dueños de la tierra Muchos de nosotros sobramos para otros Y los otros crecen dueños de la tierra Cada día nos dejan afuera Los días que pasan son gretas que sangran El abismo se acerca y no te molesta No existe misterio, lo vas a lograr Las sombras del llanto te alejan del fuego Las gretas se cubren y acaban el juego Tu fuerza te lleva hacia una salida La vida es testigo de este final Si tú te das cuenta, la luz es de fuego Y el astre que llevas te va a destrozar Todos somos parte del mismo juego No existe ficha que pueda faltar Las cruces de oro no te servirán La única vía es mirar tu interior Todo lo humano, ser exterminado Tan solo estará tu imaginación Cada día el tiempo se acerca La única vía es mirar tu interior Muchos de nosotros sobramos para otros Y los otros crecen dueños de la tierra Muchos de nosotros sobramos para otros Y los otros crecen dueños de la tierra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hace tiempo que no encuentro La respuesta a todo esto Mi tiempo Y no creo en la locura Cuando dicen que estoy muerto Y no pienso en los momentos Del camino al sufrimiento He vendido mi alma al tiempo La historia es soñar Y el silencio es un cobarde Cuando no habla la verdad A tiempo Dime cuantos han soñado Y enterraron su dolor Me pregunto que será De que yo Si del mismo lugar De ti Cuando todo haya pasado La historia es de verdad Dime cuantos han soñado Dime cuantos han soñado Vendrían por mí Vendrían por mí los que pasaron Vendrían de pie a buscar dolor Y vamos más rápido más que antes Cuidado que acaba hoy Dime cuantos han soñado 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 La historia es de verdad Y un día fui yo Que amaba contigo las horas Veía en mi alma alegría Diría me hiciste vivir Y un día fui yo Riendo contigo al viento Paseando en la noche O esperando el tiempo Por verte de nuevo reír Y un día lloré Mis horas se han vuelto en mi contra No sé ni por qué vivo ahora Daría la vida por ti Y un día hablé Y el tiempo me dijo inocente Y el sueño acabó de repente Y hoy solo espero dormir Recuerdos Que el tiempo ha escrito en mi mente Momentos que el sol dio al cielo Historias que me hacen vivir Sonriéndole al tiempo Engañándome con mi memoria Gritando a la noche por ti La vida me ha dicho infeliz Y un día fui yo Quien solo escribió unas palabras Quien quiso decirte mil cosas Quien no te ha de hablar nunca más Gracias 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 Gracias.